Tenemos un fin de semana muy movido, como viene ya lo decíamos, doctor, porque bueno, pues el domingo es un día muy importante, tenemos que salir a votar, pero antes, y en lo que reflexionamos, podemos ir a divertirnos. ¿Y desde el sábado? Sí, y desde hoy. ¿Y por qué no? Ya podemos irnos. Por ejemplo, pueden ir a esta muestra, Viyork Digital, Música y Realidad Virtual, que es una experiencia inolvidable, que el doctor Volavsky ya estuvo ahí, se los puede decir. Es decir, la experiencia que vivió, donde van a encontrar seis piezas individuales, producidas justamente por la cantante islandesa, en colaboración de grandes artistas visuales. Y bueno, este trabajo fue hecho entre 2014 y 2016, que está basado en su álbum Bulnicura, y lo realiza justamente, esta parte me encanta, doctor. Esa es la más bonita, la anecdótica, ¿verdad? Sí, esta parte es buenísima. Para que vean, no todos son Paquita, la del barrio. No todos Paquita, la del barrio. Esta sí se nos azotó. Totalmente. Se fue a meter a una cueva, Viyork, y ahí estuvo, y de ahí ya sale el video y sale la canción. Así es, y después ya sale esta exposición donde, bueno, vamos a poderla conocer a través ya de estas, pues, tecnologías digitales, avanzadas, originales, muy creativas. Y vamos a ver ahí un pedazo de Viyork, ¿no? Doctor, tú estuviste ahí, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó? No, es que además, uno se pone los lentes, como vemos en la imagen, estos lentes tridimensionales, y para donde uno voltee, se va moviendo el paisaje. O sea, uno puede ver de un lado el mar, y si volteas y atrás ve la montaña, se regresas, vuelves a ver el mar, y en todos los lugares vas viendo a Viyork, cantando a veces más cerca, a veces más lejos, a veces sientes que la puedes tocar, etc. Es realmente, y todo sincronizado a la misma canción, y bueno, la de la cueva es realmente interesante porque esto reprodujeron la black box del Museo de Arte Moderno, del MoMA, del Museo de Nueva York. Y entonces, es un espacio por donde va uno caminando, va cambiando el sonido de la misma música que estamos oyendo, pero a veces se oye más fuerte un instrumento, a veces otro. Interesante, lo tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que ir, tenemos que hacer esta experiencia. Es para mayores de 13 años también, bueno, comentan ahí si de repente eres como un poco claustrofóbico, hay momentos en los que se pone medio intensa la cosa respecto como al lugar, ¿no? Pero por eso nada más permiten grupos de 25 personas. Eso es importante. Entonces. Hay que comprar los boletos con anticipación, están a la venta en Ticketmaster, 150 pesos. La entrada aquí yo creo que es bastante accesible. Pero también hay descuentos, es bastante accesible, debe haber estado por 40, 50 dólares en todo el mundo. Aquí está en 150 pesos, aún así hay descuentos. Sí, con creencia de estudiante, maestro y napam. Sí, pero lo que sí es importante es que vean a qué hora van a ir porque son grupos de 25 personas para que no le estorbe a la demás gente, para que no se dé esta sensación de claustrofobia y demás, ¿no? Súper interesante. Tienen todavía hasta el 27 de julio. Corran y en verdad se los recomendamos. Yo voy el próximo fin de semana y ya te cuento. A ti, doctor. ¿Qué tal? Vamos. Nos vemos por allá. Y también, este show no se lo pueden perder, Eslavas Snow Show. Son 12 años consecutivos con éxito rotundo aquí en México. 25 años de existir y de viajar por todo el mundo, pero 12 exactamente de venir a México, Monterrey y Guadalajara. Ha sido ganador de las lunas del auditorio como mejor espectáculo familiar extranjero. También nominado a los Tony Awards en la categoría Unique Teatrical Show. Y bueno, pues Slava Polunin, que es el creador de este Eslavas Snow Show, hace una escenografía minimalista. Y lo que él comentaba, o sea, le estamos viendo algo en la pantalla. Y los efectos realmente son impresionantes. Llaman mucho la atención vivirlo, estar ahí. Es muy emocionante. Te lleva, te sube, te baja, te hace tener como todas las emociones. Pero lo que decía el creador, es que los efectos lo hacen de una forma tan sencilla, que a los teatros donde van, muchas veces los mismos técnicos, no pueden creer que sea un hilo. Que tan poquito se vea tan maravilloso. Así da, y amarra este hilo en la derecha, esa en la esquina izquierda. Y de ahí hacen un efecto, no sé, que podemos ver ahorita en la pantalla y que les recomiendo ampliamente que lo vean en vivo, que no lo pueden creer. Así que vívanlo. ¿A poco será como con las películas mexicanas que se veía el alambre del vampirito cuando movían el alambre y aleteaba el vampiro? Sí, solo que aquí no se ve ni te lo imaginas, doctor. Aquí no se ve ni el alambre ni el vampiro. Ni te lo imaginas. Están hasta el 9 de julio, es corta temporada, pero en verdad vale muchísimo la pena. Es para chicos medianos y grandes, está en el Centro Cultural Teatro 1. Y bueno, pues ahí estamos viendo en pantalla algo de lo que van a poder vivir. Se los garantizo 100%, van a salir con una sonrisa muy divertidos. También pues ya llegan las vacaciones de verano, ya muchos niños ya están saliendo de vacaciones. Y no, y las pobres mamás ya no saben dónde aventarlos, dónde poner. Pero les vamos a recomendar una muy buena opción para los que quieren salir un fin de semana o ahora en vacaciones y no se quieren quedar aquí en la ciudad. Está la hacienda Pulco en Zacapazla, Puebla, que es un bosque maravilloso. La verdad es que están a tres horas de aquí de la ciudad. Estamos viendo igual ahí un poco de lo que puedes encontrar en esta hacienda. Pero vimos que es un bosque con neblina también alrededor de la hacienda. Sí, y aparte tiene una cascada súper padre. Hay como tipo cataratas y hay, es pet friendly que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, Jazmín que está todo el tiempo con su hijita perrita y muchos de nosotros también. Podemos llevar a nuestras mascotas, también hay una zona de juegos para los niños. La verdad es que es una muy buena oportunidad y de repente salir de este estrés cotidiano, de estar en la ciudad, nos hace pues bien. Nos cae bien ahí alberquita, podemos respirar aire más fresco, así que se los recomendamos también ampliamente. Y en el cine los vamos a invitar a la premiere de Un Final Feliz. Vamos a ver una de las. Vamos. Yo soy prisa. ¿Es que te vayas a soar en pie conmigo? No, gracias. No, gracias. ¿Qué es étranger? ¿Qué es étranger? Que tu sois la, presente. ¿Y y en as? ¡Alor, nada más! Un crédito considerable, Pierrot. Tu es mon fils et tu es el futuro patron. Maman. ¡Bien! ¡Bien! Tu n'aimes pas maman, tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus. Pourquoi t'es-tu efficient? Quoi? Tinión. Y bueno, es la historia de una familia burguesa, ¿no? Que viven ahí, pues, algunos asuntos donde podemos encontrar un poco de doble moral, hipocresía, crueldad, y que seguramente nos va a hacer reflexionar mucho. Así que no se las queremos contar mal. No, no, no. Y pueden ir este martes, que es la, este martes, que es la premier, el jueves se estrena. Pero, bueno, pues, todos los que ven el ombligo de la luna, si quieren asistir, nos tienen que llamar al 53 22 03 00 o a través de nuestras redes sociales y les damos un pase doble. Es en el Cinépolis Diana este martes para que se vayan al cine, ¿no? Ah, pues, sí. Imagínate nada más a la premier. Así es. Y en la música Simple Minds estará el 20 de septiembre en el Pepsi Center, esta banda de rock escocesa de los 70's. Y vamos a recordarla con este clásico. Sí, mejor. Vamos. No, y una maravilla. ¡Gracias! 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 Miren, aquí nuestra guionista se acercó a la pantalla y vio y todo. Yo bailaba esa canción. Yo bailaba. Es que es un clásico de clásicos y, bueno, pues, van a poder verlo totalmente en vivo el 20 de septiembre en el Pepsi Center por si ya pueden ir buscando sus boletos. Y hablando de boletos, tenemos también más boletos... Para el Mago de Oz en el Teatro Legaria para el domingo, así es que tenemos cinco boletos dobles y ya saben, para que lleven chamacos a ver el Mago de Oz. Así es. Pues ya saben, muy... Estamos muy regaladores. Queremos que pasen un fin de semana muy divertido y con muchísimas opciones, doctor.